oh yeah R para entrar a salir del mundo de puntería R para R de nuevo para salir del mundo de puntería ay 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 esta chica es preciosa ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya está, acá está. ¿Qué será? ¡Wow! Paibo, ah ya, tenemos que ir al Paibo. Ya está. Ya, consejo de combate, G. Los ataques Pyro pueden hacer que los seres vivos se vuelvan vulnerables a Pyro. Al entrar en contacto con otro elemento puede activar una reacción elemental. Siguiente. Atacar los puntos débiles, consejo de combate. Ah, chucha, son consejos de combate. Perfecto. Lo leí. Perfecto. Ya, F. Teletransporte. Oh, lo está besando, es un peluche. Punto de transporte desbloqueado. Ah, tenemos que desbloquear todos los puntos de teletransporte. Pucha, esta chica así es maravillosa. ¿Qué carajo es eso, tío? Una especie de oso, ¿qué ch? Ja, 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 ja. Ya, sigamos nuestro camino. Por acá menos mal que hay un punto de historia, tío. Pucha madre, no paro de jugar este jueguito, tío. Interesante. ¿Puede subir? ¿Puede escalar? Ah, puede escalar, causa. Mira, ve. Es interesante, ¿ah? Uy, por acá se puede escalar. Es impresionante, hermano. Es increíble, ¿ah? Me agrada. Ya, el punto de encuentro es acá. Ahí. Aquí, ¿qué chucha hay acá? Está vale. Ah, espera, espera, espera. Espera, espera. Venga, por mi causa. Está vale. No te va a hacer, que bicho asqueroso. Es una... ¿Correcto? ¡Toma! Está cubriendo ese cabrón, ¿no? ¡Toma! Bien, bien, bien. ¡Pangomino! ¡Claro que sí! Tengo que admitir que eres bueno combatiendo. Gracias por tu ayuda. ¿Cómo te sentiste durante el combate? No sudé ni nougat. Es más difícil de lo que pensaba. Bueno. Estas criaturas son las que apartan cerca de las ciudades. Es interesante este juego, ¿eh? Es más normal para ellos estar mucho más allá en el bosque. Pero porque el dragón, Storm Terror, ha estado alrededor mucho más recientemente, nuestras orchardes han sido destruidas y el mercado local ha sido afectado también. Cuando el storm se hit, normalmente endo con al menos algunos injuries. Así que los Knights de Favonius han sido tiedo al mejor que pueden defenderse el área. Entonces, ¿estas criaturas anteriores han estado llegando más cerca y más cerca de la ciudad? Exactamente. Eso es decir, cerrar este campamento ayudó a hacer la área un poco más segura. ¡Ven conmigo! Una noche responsable. Tienes que asegurarte de verte a la ciudad de seguro. ¡Ya! ¡Escolta a ver esta la ciudad! ¿Qué es esto? F. Cofre satisfactor. ¡Oh! Experiencia de aventura aéreo. ¡Wow! ¿Qué es esto acá? Correcto. F para recoger todo esto. No hay nada más que recoger acá, ¿no? Preciosas para abrir la estafa de personal. Es bastante bella. Artefactos. Uno. Atributos. Real. Cambiar. El flor de la vida no tiene ningún artefacto. ¡Ah! ¡Chucha! Que sí. Bueno. No tengo. ¿Ve? Seguimos nuestro camino. ¡Bienes que no puedes seguir conmigo! Acá hay algo que no me inquieta un poco. Ah, ya. Esos son los momentos de bloquear. O sea, el amarillo es para seguir la misión, ¿no? Hay algo acá que no me agrada. ¿Qué es esto? Atributos. Mejorar personaje. Mejorar. Confirmar. Supongo que esto es lo que quería, ¿verdad? Nivel 4. Nivel 6. Confirmar. Siga mejorando, tío. Siga mejorando. Nivel 7. Confirmar. Ya no me da más nada de mejorar más. ¿Puedo cambiar algo? Flor de vida. Ah, esto puedo cambiar. Fortalecer. Fortalecer. Se le hacía la batería. Batería de una estrella. Eh, a este. Se le hacía la batería de experiencia. Ah, se... No tengo nada, tío. ¿Qué es esto?